Música 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 Señores, colores, prendan las luces del público, rápido. La gente que está ahí arriba, la gente que está aquí, que está bailando, les pido un segundo que miren acá, rápido, no suelten su pareja, no suelten su pareja. Yo no sé ustedes, pero hay que seguir llevando alegría con la crisis emocional, con la crisis económica, con lo que está pasando este país, hay que traer la alegría. Ahora, chequen estos tajeros que están aquí, porque lo que sale de su boca es alegría. Yo no sé ustedes, pero yo, de Olimpo, de Guayana, Puerto Rico, me siento orgulloso de ser puertorriqueño. Y los míos, ¿se sienten orgullosos de ser Oricos? Ok, atención un momento, de norte a sur, de este a este, las personas que se sientan orgullosos de ser Oricos, que miren para acá, que miren para acá. Y a Olimpo, yo no quiero ver a Olimpo, escrito, que me acompañe todo el mundo. ¡Con el marido de Guayana! ¡Sube, sube, 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 sube. ¡Felic you, sube, 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 sube. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!